Le presiona a los dos, el del papel y el del awareness, las dejas presionadas y las enciendes. Hay que dejarlas presionadas hasta que parpadee el tercer botón. Ya que está parpadeando, lo presionas una vez. Y va a comenzar a parpadear el del papel. Ya que parpadea el del papel, lo presionas una vez y ya dejas que se recete sola. Que haga todo así. Va a tardar como unos cinco minutos. ¿Tiene papel? Sí. Así. No, mira, así lo deja de reconocer. Sí, se me hace que ya se acabó. Ah, mira, ya. A ver. Entonces cuando empieza a hacer su sistema de purgado, ¿no? No, mira, ya se tanque. Bueno, mira. No, mira. No, mira, ya se